Eso es, así fue, así fue, que la canción chan-chan. Vamos, vamos. All right, so, maestro. Maestro, estábamos aquí chismiando de un tipo que lo sentenciaron en estos días por un caso interesante. Este tipo estaba jugando golf en un resort, ¿verdad? Y entonces, pa, él le da la bola y la bola corre. Y en eso viene un perro y coge la bola. El tipo se emocionó, no sé qué fue. Sacó su pistola y le dio dos tiros al perro. ¿Cómo va a ser? Para que no me coja la bola. Oye, pero así no. ¿Por qué le dio el tiro al perro? Para que no me coja la bola. Oye, el hombre se enojó tanto porque la bola iba a entrar al hoyo. Él está jugando golf. Claro. Él está jugando golf. Conocido como bolita y hoyo. Right? Yo no sé los términos, yo no juego golf. Sí, bolita y hoyo, término técnico. No, es cierto. Estoy seguro que al escuchar el término bolita y hoyo, usted se entera de que yo conozco mucho del deporte. Seguro, sí. Claro. El hombre agarró la pistola y le dio dos tiros al perro. Entonces, esa es una reacción, ¿tú crees que va a...? ¿Lo arrestaron? Sí, lo arrestaron en el momento. Por hacerle dos hoyos más al campo de golf. ¡Son 18 hoyos, no son 20! ¡Oh! ¡No! Por matar al perro. All right. Finalmente, el juez ya lo encontró culpable porque él dijo que era de que en self-defense. En self-defense. ¿De qué? Si el perrito solamente estaba jugando, no tenía nada que ver. ¿Qué hacía el tipo con un arma ahí? Bueno, pero le mordió una bola, ¿verdad? Pero no esa bola. Otra bola. La de golf. Ah. Sí. Ah, ah, de golf. Ah, no, pues no fue en defensa propia, ¿no? No, no. Entonces... Yo dije, le mordió una bola, claro que en defensa propia. No, señor, pero es de golf. Yeah. Entonces, el juez dijo que sí, que va a preso y todo el mundo está contento con eso. La gente que, tú sabes, le gusta cuidar los animales. Dice que se lo merece. Sí, es que eso es una injusticia. I love dogs, you know. Ahora, a veces uno... Más que la gente, a veces. A veces uno reacciona así, como muy exageradamente. Si te cogen la carne, por ejemplo, tú estás comiendo y viene un hermanito tuyo relajando y que te coge la carne y se la mete a la boca. Sin preguntar. O sea, la reacción tuya... Ahí se acabó la hermandad, sí. Hasta hoy era mi hermano. No, pero de verdad, a veces uno hace cosas exageradas. Puede ser algo tan sencillo como romperse la mano, como me pasó a mí una vez. Yo no sé. Fue una estupidez. Fue algo sobre el computador. Ok. I think, creo que borré una vaina... Ajá, y te desesperaste. Y en vez de darle on-do, le di otra tecla, así ya no podía recuperar el material. Se te fue tu trabajo. I hate PC, I hate PC so much. Ok, te volviste loco. Y entonces le metí un puño a la pared, que la rompí, porque no es que yo soy fuerte, pero son de esas paredes de cartón que hacen aquí. ¿Qué pasa? Detrás del pedazo de pared que yo rompí había una columnita de aluminio, de eso, para que refuerzo. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Cuando me dio la mano Y yo casi me arrodillo Y yo decía Pero que estúpido Porque nada Sobre reaccionaste Como que tuviste una reacción Era para decir ya perdí el trabajo Pero no era para romper la pared tampoco Ni para romperte la mano ¿Cuál ha sido la reacción más exagerada Que has tenido Por algo que no merecía Esa vaina Como este cliente en McDonald's Que no hay chicken nuggets Que no hay chicken nuggets Oye Déjame decirte una cosa Nuestro compatriota afroamericano Cuando no hay pollo en un sitio Ay Dios Yo estaba leyendo aquí Que un cliente en McDonald's Comenzó una tremenda pelea Porque después todo el mundo comenzó a pelear Sin saber por qué era Pero todo empezó Porque ella le dijo que habían acabado los chicken nuggets En ese momento Y el tipo empezó Que no hay chicken nuggets Yo vi uno de esos De que no había chicken nuggets Que jaló a la empleada Por la ventanilla Así llegamos a ese extremo Oye ¿Tú no te acuerdas Hace un par de años Que la cadena Popeyes fue? Sí Popeyes Que tenía un sándwich de pollo Y ellos parece que no esperaban Que se vendiera también la vaina Y entonces se agotó Muchachos Pero era guerra que había en esos Popeyes Gente rompiendo restaurantes Ay no De verdad Y amenazando Saqueándolo Amenazando con tiros Porque no había el sándwich de pollo Que yo siempre he creído Que ese restaurante Tiene el nombre puesto malo Porque se llama Popeye Y debiera llamarse Popoyo ¿Alguna vez has hecho Alguna reacción exagerada Alguna estupidez? Sí Como por ejemplo Cuando uno se pone a montar Muebles de cierta mueblería Que todos los muebles Vienen desmontados Ay no Y te sobran 14 tornillos Me pasa todo el tiempo Agarrar el martillo Y romper todo esto Es más Luke ¿Qué es eso? ¿Un clavo de qué? ¿Un tornillo de qué? De alguno de esos muebles Malditos que hay en mi casa ¿Y qué hace ahí En la cartera tuya? Me sobra Entonces lo traje Por si alguien lo necesita Eso es una memoria De un asesinato 1-800-963-0963 1-800-963-0963 A Takashi le falta un tornillo Literal Vamos con reacciones exageradas A veces uno explota El número es el 1-800-963-0963 Y te dejo a ver Si puedo pronunciar bien Este nombre José Adelante Buena, buena, buena Que dice Yo mañanero de los sábados Más espectacular del mundo Cuénteme José El compañero que dijo La palabra Que eso fue algo reaccional Le quiero decir a él Que no se dice así Si no Se dice reacción De la estupidez Que tú cometiste Cuando sacaste la mano Ah, sí Es verdad Es verdad Me gusta ese punto de vista Gracias José Quien va a estar nuevos por acá Nos fuimos a Con Déjame ver si puedo pronunciar el video El dominicano Oye Lo que es Creativo Adelante dominicano A ustedes hay que ponerle Ya lo voy a bautizar Desde hoy Con el estimulante De los sábados Eso papi Wow Right El pick me up El pick me up El pick me up El pick me up Oye lo que es Hablando de carne En Santo Domingo Me pasó a mí Fuimos a un restaurante Un pan a mí y yo Y Y lo que quedaba era Una pechuga grande Y un pedacito De carne Pequeño Lo pedimos Pues dice Oye brother Me estoy explotando Digo Pues vete para el baño Y fue Cuando vino de allá Yo me comí la grande Ay Ajá Pues entonces Te comiste tú la grande Digo Y me dejaste la chiquita Digo yo Y si hubiese sido tu corte Como me dice La chiquita Pues esa fue la que yo te dejé No Te complasí Exacto No le veo falla A su lógica Sí Diablo Uno no pudo No pudo abandonar El plato un momento Porque Se puede confiar en nadie Reacciones exageradas Diablo Ahora sí que no sé pronunciar Este nombre Luis Dívalo Luis Que dice El hombre Con el nombre Más lindo Que hay Adelante señor Ya tú sabes Ok jefe Te saludo Saluda a este Lama y de Spiri También a Carmen Que extraño Gracias Ya le digo Dale Escúchame La reacción mía fue Que fui con un amigo mío A Oreja Saluda a Oreja Que está en Colorado ¡Oreja! ¡Oreja! Fuimos con Oreja Y tú sabes El tipo de arte Nos metíamos en los carros Y un día abrimos un bulto Y había una lata Una Apple Y para ese tiempo Era para los dos mil Y esas latas están pegadas ¿Una lata de qué? Una computadora Ah una laptop Yo entendí una lata Abrimos una lata Un día Diablo Una laptop Apo 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 Claro Una laptop Para ese tiempo Estaban pegadas A la computadora Y no María el Chavo Yo le digo Dame la computadora Y tú coges los restos Y yo No, no, no Y la rompió La tiró contra el piso ¡Qué desgraciado! Ni tú ni yo ¡Pua! Diablo Qué estúpido Sí, yo me enfoconó Pero vamos a pelear Allí en la cocina En mi casa Para ir a una clase Rebulú Y no Tú vamos a enfoconar Por una semana Pero como quieras Yo lo quiero Lo quiero Saludos Al final Al final Las amistades Los amigos son amigos Exacto Amigos son amigos Aparte de que la laptop No era ni tuya Ni de él Así que Para el diablo Gracias monstruo Thank you Eso me acordó A mi padre Metadona Que en paz descanse ¿Te acuerdas? Metadona venía y decía Luis Me encontró una laptop Me encontré ¿Y dónde se la vende? En el show Y se la encontró Y te la vendo Por 500 pesos Y yo le dije No, yo no tengo 500 pesos Ahora Ok, llame 20 pesos Él hacía Unas rebajas Del 5.000% Ok So Venimos en breve Con más estupideces En este fin y bello show Vale